Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el stand de Energy System y vamos a probar dos terminales, el Energy Foam Pro 4G Pearl y el Navy. Este es el Energy Foam Pro 4G Pearl, el tope de gama del fabricante español que ha renovado su diseño y de qué forma. Un canto completamente construido en aluminio, un frontal por supuesto de cristal pero también una trasera de cristal. El frontal está protegido por Corning Gorilla Glass 3 y la parte trasera con Dragon Trail y es que uno de los problemas típicos de este tipo de móviles es que se rompa el cristal trasero. No parece que eso vaya a pasar en el Energy Foam Pro 4G. Como podéis ver, en el botón de encendido tenemos el LED, un toque de diseño que se agradece. Una pantalla de 5 pulgadas y que baja su resolución a los HD 1280 x 720 píxeles pero que cambia la tecnología y ahora estamos ante una pantalla AMOLED. Los colores son saturados, vivos, no le hace falta más. Otra novedad, los botones en pantalla. Ya no tenemos botones ápticos y el terminal es muy muy ligero. 130 gramos, 3 gigas de memoria RAM, un procesador octa-core Snapdragon 616 y 32 gigas de almacenamiento interno. Como veis, Energy System sigue sin personalizar demasiado y lo único que podemos, digamos, esperar o que hubiéramos gustado es tener Android 6.0 y es que este Energy Foam Pro 4G viene con Android 5.1 Lollipop. La cámara delantera de 5 megapíxeles también cuenta con un flash y gran angular. Junto con el Energy Foam Pro 4G Pearl está el Navy, un dispositivo que es exactamente igual que el otro pero con cuatro diferencias. Para empezar, el color es azul marino muy elegante. No tiene 32 gigas de almacenamiento interno sino que tiene 16 y en vez de 3 gigas de RAM tiene 2 gigas de memoria RAM. Podemos decir que es una versión, digamos, algo corta en especificaciones pero que también es más económica. 199 euros. El resto de prestaciones, cámara, tamaño, peso, todo es igual. ¿Merece la pena? Pues depende. Si no vamos a buscar la máxima potencia, 199 euros por este dispositivo nos parece un precio muy acertado. ¿Qué queremos un poco más? Pagamos 30 euros de diferencia. Gracias.